Las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto decidieron seguir los pasos de sus famosos padres y debutaron como actrices y lo hicieron a través de un divertido video que su mamá subió a su canal de YouTube. En el clip, que se titula Regreso a clases, podemos ver a Elisa Amarillo y Alexa Miranda, de 9 y 4 años respectivamente, protagonizando un video de Expectativa vs Realidad, de cómo las mamás imaginan el comportamiento de sus hijos y, al final, cuál es la realidad de las cosas. Además, Geraldine Bazán y su transformación en una bailarina tipo burlesquea sí, mamá y hijas crearon unas divertidas escenas sobre el regreso a clases, una versión de lo que nos gustaría que sucediera y otra de lo que en realidad acontece. Por ejemplo, primero vemos a Elisa levantarse rápido para ir a la escuela y en otro momento vemos como Geraldine batalla para sacarla de la cama, o como Elisa está haciendo sin problema su tarea y después observamos el caso contrario, aparece la hija mayor de la actriz sin hacerla y jugando con el celular. Y aunque tiene una participación menor tal vez por su edad, Alexa también sale en algunos de los sketches y conquista con su dulzura. El divertido video, que dura 4 minutos, ha causado furor entre los seguidores de Geraldine, quienes incluso han comentado que sus pequeñas tienen buena madera para seguir sus pasos. Jaqueline López, que divertido, jaja, suele pasar todo esto en realidad. Y las peques muy buenas actrices, Cecil, jajaja, muy bueno, tus hijas y tus caras, jajajajajajaja, Andrea Samayoa, super video. Me encanta cuando salen tus nenas son tan lindas. Volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de YouTube, política de privacidad, además, Geraldine Bazan revela cómo se cuida para tener su cuerpazo Cecil Arius. Me encantó el video y qué hermosas tus hijas y muy buenas actrices Alicia Martínez, qué linda idea la de este video. Genias totales las nenas, me hicieron reír mucho, tienen mucha chispa las tres. Están preciosas. Besitos desde Montevideo, Uruguay Fotos, Instagram más noticias en MSN, Geraldine Bazan da la cara después de firmar su divorcio. Guión video de imagen televisión haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente ya tienen sus muertitos, que dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco en la última parte de las memorias de Díaz Ordaz. Vemos lo que escribió sobre la matanza del 2 de octubre. Le dedicó apenas 10 páginas y afirmó que México era el mismo antes y después de la matanza de Tlatelolco. Imagen televisión así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sufrió un atentado en su contra este fin de semana. Él culpa a la ultraderecha venezolana y al presidente de Colombia de este atentado. Imagen televisión detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM y su hija, al parecer fue la exnovia de la hija. Imagen televisión un cancelar 00332 configuración desactivado HDHQS de los Geraldine Bazan da la cara después de firmar su divorcio. Geraldine Bazan da la cara después de firmar su divorcio. Imagen televisión ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar Próximamente ya tienen sus muertitos, que dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco Imagen televisión 916 así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó Imagen televisión 32 detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen televisión 040 José María Torres estrena blog para hombres Imagen televisión 210 programa completo El minuto que cambió mi destino Fernando Allende Imagen televisión 42 2.07 África Zavala Habla de su relación con Yáñez Imagen televisión 139 panadero que regresó mil pesos Zahid fue a conocerlo Imagen televisión 435 cocina de solteros Hamburguesa de atún Imagen televisión 1058 ¿Atala Sarmiento piensa en convertirse en mamá? Imagen televisión 354 Manuel Clawutier, hermano de Tatiana, acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen televisión 048 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen televisión 321 Diego Boneta y Camila Sodi con las manos en la masa Imagen televisión 1.50 ¿Por qué mi hijo adolescente no me escucha? Imagen televisión 621 Todo sobre la demanda que enfrenta Aislinn Derbez Imagen televisión 650 Alma Cero y Erwin Luna siguen casados Imagen televisión 1.58 Nacho Lozano La deuda billonaria que nos deja este sexenio Imagen televisión 10 Siguiente